En el vecindario, a los PsychoRealm, loco, el mundo es un barrio Y ya somos varios, ya no estamos solos Watch up, aonde sea, somos un chingo de cholos Por eso la marca que se ponen los reales Los legales que no valen y a la calle salen Las apariencias engañan, insisto Lo han visto por la manera en que me visto Si se va al escenario me pongo, yo que Cuando confongo me pongo, yo que Todo lo que viene por moda se va, lo mantengo real Otra vez en el bosque hoy, ando más suelto que la greña de la Trevi Soy pa' esos payasos más gorilas que ven Davis Como no vio en la tele, tumbados XL Right smile now, left right later Me laican las rubias, un blunt con la clica Pregúntale al Isaac y a los homies que me ubican Click, clack y se van todos los que el poder insisten Me ve brindar con humo y las del payaso triste Viste el clavo, ayuda, bordado anticuras Clasificación C, si me monto la bermuda